Muy buenas a todos, yo soy Andy y hoy os traigo más de una gameplay de Airsoft y hoy hemos venido aquí a campo CQB El Valle donde ya vemos que va llegando bastante gente haremos una partida muy divertida, un CQB el mejor para mí actualmente el mejor CQB abierto una zona muy chula, muy guapa quedáis con el vídeo hasta el final si es así, suscribiros al canal, dar like, comentar e insultar, así que os dé la gana pero poner algo, un puntito que sea así en YouTube entiende que os gusta y recomiendo este vídeo cada vez que salga de nuestro vídeo Limpio por acá la casa del frente, a las 12 tiene uno si, si, porque esa ventana ahí no, no, perdón, ¿dónde estabas?, ¿dónde estabas?, ¿dónde estabas? asúmate, solo la réplica y cubre la ventana que no han ganado posición ha pasado uno, ha pasado uno, ha pasado uno Robert, conmigo izquierda, franca de la ventana chicos, cuidado ha pasado uno, eh Andy, cuidado aquí dentro, eh deje el aquí dentro mira, acaba de pasar uno, acaba de pasar uno Robert, izquierda, izquierda Robert, Robert aquí al fondo, al fondo aquí al frente, tengo uno, ¿vale Robert?, no lo tengo a tiro que no te pille aquí dentro aquí dentro, dentro, ¿está afuera? sí, está aquí Robert, conmigo sí, estoy aquí, escúchame solo es difícil entrar, eh hay uno de este lado entrar, solo es difícil, ven ¿estás aquí? estoy aquí vale tenemos que intentar ganar esta casa de aquí ¿cuál? está aquí vale mira, aquí, uno, aquí, uno, aquí, uno, aquí, uno aquí, uno, aquí, uno, aquí, uno, aquí, uno vale ¿y si tiramos granada? está en la otra casa ah, vale mira, por el trasero a ver, vente a nuestra puerta paso, ¿vale? yo paso allí, dale 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 la puerta me ha matado, muerto no, 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 no muy malo Cobre mi puerta, cobre mi puerta No, de frente, de frente Ganada Azul fuera Le he donat, le he ventilado Morte Para izquierda, compañero, para izquierda Entra para izquierda ¿Quieres ir por ese lado, Andy? Acabo de pasar Fares por aquí Sí, pero están allí, hay cuatro allí Vamos, por aquí Estoy dentro Javi, estoy dentro Javi Aquí contigo Hay uno aquí Ojo, 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 sal de ahí Estoy cubriendo aquí Javi, va a pasar uno Tú cubre aquí Cuarto un poco de la ventana aquí Andy, ¿estás sentido en la ventana? ¿Tienes ventana detrás? Sí Seco, hijo de puta Ven, 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 ven Sal, 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 aquí hay uno, aquí hay uno, no te pongas a tiro Aquí hay uno ¿Ale, ale? Detrás tuyo, el que me pilló está detrás tuyo Cuidado la ventana, ale, ale, activa la ventana Buenísima, buena, 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 buena Con la vuelta Si Avanzo por izquierda, Robert Izquierda tuya, cubro derecha Izquierda tuya, izquierda tuya, cubro derecha copiado, avanzo a casa no llego uno menor a paso robert robert delante tenes uno vale oh oh ¡Buenísima! ¡Toque buenísima! ¡Hale muerto!